La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Te agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? El día no juegues con mi onda la parrandera Si tus caricias tienen que ser mías y de nadie más Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Paloma negra, eres la reja de un penal Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Bueno, quiero pedir disculpas porque ya veis que estoy un poco ronco Pero para mí el disbam es muy importante y aquí estoy dando el caído Estoy con carámelos de mente y con cervezas, pero... Fíjate, ¿qué solución? El remedio, remedio Manuel No sé si el latir se paraliza O el campo cierra la puerta a esa flor El faro está tocando con sus luces al barco donde un día partió el amor A veces el corazón se nos esconde Se encierra en una caja de calcón La lluvia de esta tarde no me moja y ya no siento frío ni calor A veces la pica me sorprende A veces en mis sueños yo te vi Y ahora que comprendo que te esperaba No quiero y no puedo vivir así Me duele que te duela el olvido Me duele que no puedas ser feliz Compréndeme que siga tu camino A veces el corazón se nos esconde Se encierra en una caja de cartón La lluvia de esta tarde no me moja y ya no siento frío ni calor No quiero y no puedo vivir así Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, ya empezamos a abrir el evento Con los poetas Y en primer lugar Bueno, pues Nuestro gran amigo Juan Díazales Buenas noches Yo tengo que decir Que de tanto pensar en México Esta semana Pues he compuesto una canción Que me encantaría ir a ese país y conocerlo Como sea su gente Sus templos Sus selvas Y que me alegro de estar aquí en el DIVA un año más Yo en este DIVA me siento Y mi locura se me cura Y mis palabras se convierten en poesía Así que os voy a cantar una canción Que se llama México sin ti Y espero que os guste A ver Y me alegro de estar aquí en el DIVA Y luego Y quedaron para hacer el amor de nuevo Y lléna los vacíos por un momento El polvo a jugar a su juego Ella conoció a un poeta de carne y hueso Le dio todo lo que tenía y su beso Ella le dio su alma en el miedo Y volará más allá de sus sueños Y se amará artificialmente en el silencio Si no estás, me internará en una casa Sin puerta ni ventana, donde no se pueda hablar Sin te vas, yo me voy a México Deja que en tus sueños cante mi canción Deja que en tus sueños cante mi canción Un casario de su habitación La seguía viendo Ella sello con un tipo de ministerio Deja que el amor era eterno Recorre las calles buscando recuerdo Y no vencerá El amargo invierno Y su soledad Lo enterrará con su cuaderno sin blanco Si no estás, me internará en una casa Sin puerta ni ventana, donde no se pueda amar Si te vas, yo me voy a México Si te vas, yo me voy a México Deja que en tus sueños cante tu canción 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 Soy Alberto Muñoz y va por México Voy a leer cuatro poemas Para orientarlos en el tiempo los número Empezando por el cuatro El punto exacto del sinsentido En el sótano Casi boca a la noche Dejaste caer hielo en mi nuca Aleceando desde la nada Dentro de una navaja que se abría a cualquier viento Hasta el delirio De sentido Todo desorden de la nada Forma un sentido Como de vicio puro Como con fiebre Nos oíamos la respiración No se me ocurrió No se me ocurría nada Escribí montañas Luna Horizonte Pájaro en el aire frío Y en el centro En el punto exacto del sinsentido El vórtice abstracto del verbo absoluto El humo Un humo Un humo de otro orden Un humo De soñar en negro Al otro lado de la noche Como si se corriera una cortina Cuando las bombillas se han fundido entre lágrimas Tan ciego El tacto penetra más allá de la piel Detrás de la lástima de un cisne Con todos los pájaros del cielo Ligeramente temblando Tres Espejo de pájaros Vapón en las manos de la memoria Caían unas gotas dentro del silencio desnudo Ciegamente herido En la pelvis del signo Apenas abrir la tumba Suena mi mano desde el ayer Con una lenta gracia de gatos Sopla un aire de telas Sobrevuelan abismos en el río del viento Es tierra vagando en mi garganta Como si el vacío entrara en ceniza A la caza de sombras Y su aire Espejo de pájaros Perfumase de azul los sexos E izase las manos Hasta la conciencia Dos Delicadezas yugulares Sombras de seres invisibles Navegantes de nuestros fantasmas Exhalan un aroma Nunca revelado a nadie Acercan a mi boca Sus delicadezas yugulares Como imantadas por una claridad azul Esa luz Escribirá un sentido a través del hueco Donde sopla un viento polar Donde el silencio trepa hacia la altura Desbordando las propias sombras del silencio Hacia la nada Como el sentido de un amante del asurdo Ni en gravidad Permanece inmerso en lo incomprensible Y busca el fondo más secreto Y recóndito de nuestro espíritu Y encuentra nuestras raíces En el futuro Donde incluso la locura Como la nieve Se desvanece lentamente Y uno Perseguidos Perseguidores del éter A veces Me dejo llevar por una vena lírica Y me fascina un delirio de luna llena Y las nubes Como huesos de terribles crepúsculos Bordeando la locura Derraman un relámpago El relámpago escribe sobre instintos de soledad Y acaba creando Golems En la zarosa niebla del misterio azul La inexistencia otea delirio en el horizonte Y aparecen tumbas de extraños tristes Abandonados en el silencio Olvidados entre paralelas En busca de implacables perseguidores del éter Hacia una lejanísima nieve Con esfinges de fuego Lloró Dios Al despuntar la aurora Al desmadejar el ovillo del desaliento Y comprobar que unánimes El dolor y la soledad Se troquelaban en el horizonte nocturno de la vida La noria de su silencio Se quedó sin ticket de entrada Y un nuevo aviso de bomba Desarmó para siempre El puzzle no apto para menores de cinco años Vio Dios Lo desteñido de su nombre Lo desangelado de su entorno El mar ya no era azul Sino rojo El árbol Verde en primavera Se tornó desnudo y mortal En un otoño sin fecha de caducidad El invierno fue el único que permaneció frío y glacial Envolviendo al verano hasta agotar su identidad Y la torre de Babel Cada vez más alta Imponía el idioma de la incomprensión A base de tiros en la nuca Y éxodos rotinarios Hacia la solución última en una frontera Que había que adivinar Despuntó la aurora Lloró Dios Y mudo Optó por el suicidio Y para todos aquellos que lo pasan mal Especialmente en esta tarde para México Te hirió la vida en un momento En un leve instante teñido de dolor Envuelto en lazadas de lágrimas sin aliento Sin meta alguna Sin destino ni rasgueo de banda sonora Te hirió a pelo Sin avisar Sin anestesia Sin última cena Sin derecho a una llamada Sin un beso de buenas noches Sin un pétim previo al revorcón sobre la almohada Te hizo daño y la odiaste por ello Porque tiñó de noche la aurora Desafinó el canto del geliguero Y estrelló todos los aviones Sobre las torres de cemento del alma Tu alma Tu cuerpo Tu anhelo Tú Siempre tú Como el niño Que lloró por vez primera Al verse la herida Tras caerse de la infancia De cuatro ruedas Para nosotros es un placer estar en el diván del poeta Esta iniciativa Que va creciendo cada vez más Y que, bueno, estamos Encantados de Recibir las invitaciones de Pilar y compañía Vamos a hacer un poema y una canción El poema es la justicia Y queremos pedir justicia para México Y vamos allá La justicia se quitó la venda Con el único propósito de inclinar adrede La balanza orgullosa y duraña Seguido dijo No habrá paz para los malvados Porque cansada estaba De pasar desapercibida Harta de alentar rumores Que la acusaban de dormir sí De dormir el sueño de los justos Obviando los valores clásicos Que la hicieron ganarse merecida fama Tiempo atrás Incluso, por qué no, vivir de ruedas La justicia que todo lo puede Despertó por fin al darse cuenta Que las aguas crecidas la llevaban hasta las rodillas Su ropa por los bajos raída Ya no la vestía del cuidado respeto Y los tiempos que ya habían cambiado Abandonados por su compasión Sin echarla de menos El hueco que para ella habían reservado Con vicio, odio y descaro Lo habían llenado Aplausos 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 ser de nadie, si lo dejas a la vista, puede que acabes por acostumbrarte, porque siempre de todo lo malo, vemos en la lo más amable, porque siempre de todo lo malo, vemos en la lo más amable, y si el tiempo lo cura todo, por aquí no ha pasado, y si el tiempo lo cura todo, por aquí no ha pasado. Pretender salir sin daños, es negarse a la evidencia, porque tienes la prisa, el que no quiere tomar parte, evitas la desobediencia, lo mismo que abandonarte, si lo que pretendes es estar solo, deberías de alejarte, si lo que pretendes es estar solo, deberías de alejarte. y si el tiempo lo cura todo, por aquí no ha pasado, y si el tiempo lo cura todo, por por aquí no ha pasado. y si el tiempo lo cura todo. Buenas noches a todos. Bueno, esto de México no lo habré visto, se habrá paseado por delante de mis ojos 20 veces. Pero he venido y me ha llevado una sorpresa, está un poco alta, me suele respumar. ¿Qué ha pasado, Isidro? Sí, sí, vamos a ver. ¿Qué dices? Las aguas vendrán a limpiar los restos de morragias invernales. Y las manos constantes olvidarán en el primer banco del paseo la Biblia del pobre. Se proyectan profecías incomplejos sobre Jesucristo observado como un turista mochilero desde las terrazas de verano, propagando su mensaje. ¡Conservad, si hay que ser consciente, sí, pero por lo que más quieras, permíteme acostar mi silencio. Me siento fuerte y doblegado, esperanzado y perdido a la vez. En este momento el destino me ha menospreciado. Hay palabras que ni siquiera puedo pronunciar familia, compañero, amigo, tener que dar a tantos términos aprendidos en la infancia nuevos significados. Y para esto, tanta poesía, sí, esta crisis es una mina de egoísmos. Te puedo dar mi sangre, donarte mis órganos celestiales, pero no te cruces en mi camino. Este país que canta sin letra un himno, que eleva retoños, que se alimentan del corrillo. Este país que llama pillo ladrón y al ladrón ministro. Como diría Pérez Robertte, este país de mierda, señores, es el mío y el de los catalanes también. Gracias. Pobre pobreza, vivías entre abandonados en un país abandonado. Pobre pobreza, hasta la tierra tiene un precio y el tuyo era el más barato. Ya no cantará más la nana al suelo, no llores, mi conguito. Todos los actores, los famosos de la tele, te compran regalos. Todos los países te envían cosas, cosas con las que nunca has soñado. Ellos no saben que tú correrás ahora, igual que cuando corrías. Descalzo, les ves desde tu nube blanca, que como otras tantas nubes blancas, de repente se han endulzado. Ya no cantará más la nana al suelo, duerme, mi conguito. Ahora descansa, mañana serás feliz. Este no era tu mundo, tu mundo, el de los olvidados, resiste a los olvidados. Tú estás libre de pena, de riqueza y vicio. Eres libre y no necesitas lo que no te han dado. Pobre riqueza, vivimos entre abandonados en un mundo abandonado. Pobre riqueza, la tierra no tenía un precio, pero nosotros por dinero la empeñamos. Pobre riqueza, la tierra no tenía un precio, pero nosotros por dinero la empeñamos. La gente que mira al mar busca un punto de realismo en sus vidas, un punto de fuga de la presión desesperada y de la vida que les hostiga. La gente que mira al mar se pierde con sus corrientes entre la belleza de sus curvas, navegando despiertos entre la fantasía de sus líneas. El horizonte es un fin que les mide a todos por igual. Cada ola es cada uno de ellos luchando por mantenerse con ilusión, desgastándose en su camino, rompiendo hacia la orilla. La verdad, la persona que mira al mar siempre olvida. Aunque es preciso fundirse entre sus sábanas como un amante entregado a su juego peculiar, sin objetivos ni alardes, entregándose con pasión y sin mentiras. El mar es una reunión de almas perdidas. Sus tonos suelen ir desde el verde de la esperanza por llegar hasta el azul de la melancolía, de la melancolía y la evasión. ¿Qué seríamos si no fuese por el mar? Si todos nuestros sentimientos se deslizan líquidos por nuestra vida. Si todo lo que somos no es más que mar, añorando un reencuentro, una partida. Gracias. Gracias. Bueno, voy a recitar un par de poemas. Uno de ellos les cuento un poquitito a la historia de por qué se escribió y eso. Se llama La rutina de las anas. La rutina de las anas es un poema que habla de las anas genéricamente, de las mujeres anas que viven situaciones como las que cuenta el poema cotidianamente. Las anas de las que habla el poema surgen a partir de una vez en la que yo trabajaba vendiendo en los mercados. Esa vez me tocaba trabajar en comillas y bueno, yo nunca había estado en comillas en verano cuando me tocó trabajar ahí. Era la primera vez que estaba en el mercado de comillas. Y mientras estaba trabajando yo ayudaba a una señora que vendía ropa. La señora vendía ropa y yo la ayudaba en el mercado vendiendo. Y pasó frente a mí una pareja de gente bastante joven, de unos 35, 40 años. Una pareja muy bonita, muy morena, muy bien puesta. Y detrás iba una chica que llevaba de la mano, de cada mano, un niño. Y esta chica era una latinoamericana con rasgos indígenas. Después supe que era mexicana. Y cuidaba a los niños, iba de uniforme. Y recuerdo que a mí me impactó, me impactó, que estoy hablando del año 2010 o 11, creo. Y que hubiera una persona con un uniforme llevando niños detrás de sus padres, ¿no? Fue algo que me impresionó muchísimo. Y cuando pregunté, le pregunté a la señora con la que yo trabajaba, que era aquello, ¿no? Porque no lo entendía. Me dijo que era muy común, en comillas, que seguramente eran madrileños, madrileños. Que se venían muchísimos madrileños y madrileñas en esa actitud. Y con personas uniformadas y que incluso iban a comer y les pedían el menú del día y no cartas para las personas estas. O sea, me impresionó muchísimo. Y de ahí surge este poema, La rutina de las alas. Ana se levanta, calienta agua, se ducha deprisa, con agua fría. Se prepara café, tuesta pan de ayer, poco y duro. Se viste rápido vaquero de camiseta, chaqueta corta de mangas. Nadie la despide, sus hijos se duermen o se despiertan solos. Ana sale y camina, y camina, y camina, y camina. No hay para el autobús. Se pone el delantal, recoge basura, fría platos, lava ropa de las demás. Cocina pescado, prepara ensaladas, prepara postres. Roba y guarda en su mochila, un tomate y una cebolla. Lutra adornos, limpia vidrios, espejos, y no se quiere mirar. Cuelga delantal. Hora del colegio, salen los niños y los va a buscar. Niños que tienen papá y mamá. Ana los besa, los cuida, los mima. Piensa en los suyos y sueña. Pone el delantal a lavar. Hace frío. La chaqueta corta de mangas no la va a abrigar. Se va, sale y camina, y camina, y camina, y corre para llegar. Llega a su casa, abraza a sus hijos, miran televisión, gran televisión, sin mirar. Cuelga la chaqueta, corta de mangas. Saca de la mochila un tomate y una cebolla. Y se pone a cocinar. No hay postre. No hay adorno que lustrar. Barre. Frega a ropa pequeña. La chaqueta corta de mangas puede esperar. Por primera vez en el día, se mira en el espejo de la única habitación del lugar. Ana se sienta en el borde de la cama. Dos niños le acarician las manos. Cae sobre la almohada, cierra los ojos, los besa y se ríe. Dos niños le hacen cosquillas en la espalda. Ana se duerme. Sus hijos le cuentan historias. Otro día, y Ana se levanta. Calienta agua, se ducha deprisa, con agua fría. Y sale, y camina, y camina, y camina. Bueno, esa es la historia de una Ana, ¿no? Esas Anas que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Y Latinoamérica en... Bueno, Latinoamérica hoy, y nuestras abuelas ayer, ¿verdad? Yo, mis abuelas, fueron a servir a América. Y en América se huyeron, y tuvieron también que pasar por muchísimas dificultades. Este otro poema se llama Ni olvido ni perdón. Lo que desaparece, dice la verdad. Una desaparición es un mecanismo de dominación política. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres razones tengo. Cuarenta y tres razones traigo Cuarenta y tres fotografías de las manos del panto Y unas ganas locas de romper el aire a trozos Con un grito hondo y punzante Y un dolor insano Que mando en el costado Cuarenta y tres razones tengo Cuarenta y tres razones traigo Cuarenta y tres fotografías de las manos del panto Y una oscuridad amoratada Para que te parta un rayo y te escupa el viento En tu cara lisa, estúpida, rosada Cuarenta y tres razones tengo Cuarenta y tres razones traigo Cuarenta y tres fotografías de las manos del panto Y una rabia roja sangrando En la ribera turbulenta Del escalón amargo que me lleva a tus entrañas Cuarenta y tres razones tengo Cuarenta y tres razones traigo Cuarenta y tres razones tengo Entre tantas otras, tantas Cuarenta y tres razones traigo Cuarenta y tres fotografías de las manos del panto Nos siguen faltando Cuarenta y tres Dice ¿Hay silencio? ¿Hay silencio? Hola Dice El silencio Es una creación del intelecto No tiene realidad corpórea Ni incorpórea Ya antes aún del arranque germinal Crujieron triles del espacio Hubo ese arrastre de sonoridades Algún frote latente en aquello que era aún lo no siendo Algo como un valido que nada emite Y vuela por su nada El rumor que esa nada rumorea Una vez Escuchamos el ruido del cosmos Como de guijarros que la mar revuelve Parecido al estruendo vaco de las granizadas Más bien Lamento que armonía Rugosidad Desparto No existe la armonía de las esferas Si Sus infirma al bucear De impersonales penas Donde uno va El rumor se hinta en lo vivo Alguna vez cerrante Como la Ventolera Entre las ramas No se le capta Pero está en las nubes Engendra las Corrientes subterráneas Los temblores De los elementos El silencio del valle Me suena a ramas Removidas El de Las hondonadas Achirridos De gotnes Perdón Y humo De chipeneas El de Este Mi sitio Amirlo En trance Arcadio La nada Por el oscuro Asfalto De su suelo En la saucita De resina de petróleo Al revés Y en el embés Del azulejo dormido Francisco Serra Gracias Bueno yo voy a ser muy breve Porque Francisco Tiene muchas ganas de salir Entre llanuras y montañas Entre ríos y desiertos Ese grito del mariachi De alegría y lealtad Les sacuden desde el cielo El agua y la tempestad Retumba el suelo Se agrieta Se rompe El mariachi no canta El río se ha vuelto sangre Las rancheras Oración Madre sin hijos Hijos sin padre ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde estoy yo? Se me olvidó decir que era mía La vida nos desplaza Por escaleras de acero barato La vida es la irrealidad Del que quiere y lo puede Y del que puede y no quiere Sabemos vivir Sabemos morir Sabemos que al otro lado Del miedo puente Hay una corriente que te lleva A la salvación O a la ruina Sabemos que tras la luna Está la esperanza De volver a empezar Quisiera recorrer las calles descalza Pero las piedras duelen Tengo llagas que me sangran Y la sangre va al río Muriendo en el aliento Esta noche He soñado contigo Esta noche He pensado que era feliz Esta noche He soñado Que la vida La he pisado Por tanto miedo A sufrir Hola, buenas tardes Bueno, yo teniendo en cuenta Que esto era un homenaje Al pueblo de México He estado indagando un poquito En su cultura Y bueno Para ser un poco fieles A la realidad Y no pecar De dejar a nadie Afuera Me he sumergido un poquito En la mitología Mesica Y he compuesto un poema Pues haciendo un poquito Referencia A la serpiente alada Que es su dios De la creación Haciendo un poquito De referencia También Al colibrí izquierdo Que es el dios De los muertos Y un poquito También Para que sirva Como homenaje A todas estas personas Que han fallecido En los terremotos De México Vaya con ellos Pueblo por el sol elegido Creado por la serpiente Que orgulloso y valiente Por los dioses elegidos Con nobleza respondido Como aquel Cristo doliente Cual guerrero combatiente Que jamás caerá rendido Con el colibrí Los acoja Si cayeron en combate Contra la vida Se antoja Que ganar es disparate Esta es la paradoja Si la tierra nos abate Y ahora para ser un poquito breve Hace unos meses Tuve la oportunidad Y el gran placer De asistir a la presentación Del poemario De nuestro amigo Espi Y quise dedicarle unos Unos poemas Unos versos Le compuse dos sonetos Y dicen así De Andújar a San Felices Alma errante y generosa Con poesía Con prosa Con tus lacas Tus barnices Pone siempre los matices Con tus óleos Tus carbones Tu guitarra Tus canciones Que el silencio Sonorices Con aquel feroz Aullido Que en tu bosque Animado Con el que has sobrevivido Donde siempre iluminado A tus musas Das sentido Los cuadros Que has dibujado Bosque, lobos Y anjanas Son felices Cuando llegas Y en tus versos Los despliegas Con inspiración Con ganas Tardes Noches y mañanas A cualquier hora Disgregas El arte Con el que bregas No admite Cosas livianas Juan Biazalés Te llamas Artista Del celso valor Poesías Amalgamas Tus lienzos Destilan color Disfruten Señores Damas Él es Espi de Bachelor Como os dije El mes pasado Yo voy a poner voz A unos recuerdos Y entre ellos He encontrado esta Que creo que México En estos momentos Necesita mucho De nuestras manos Manos rugosas Manos rugosas Que siembran El trigo Manos manchadas Que cogen El pan Manos que acallan El llanto De un niño Que nos Manos que dan Un signo De pan Manos tendidas A un mundo Cerrado Que arrancan Del suelo Miseria Y escombro Manos que elevan Su grito Angustiado Y esperan Un día Poder descansar Son manos De hombre Que se elevan Que llevan El pan A los suyos Que luchan Por verlos Vivir Manos Que encierran La vida Trabajo De hoy Y mañana Que tiemblan De frío Y temor Son manos De hombre Manos del niño Que juega feliz Manos del joven Que estrecha Con fuerza Son manos De anciano Que no sienten Ya Son todas Tus manos Te ofrezco Las manos De aquellos Que luchan Que forman Un mundo De paz Y de amor Las manos De todos Los hombres Que luchan Por una ilusión Es No sé La mayor parte De la gente De aquí No me conocéis Mi nombre es Carlos Y es Mi debut No No he escrito Apenas poesías He empezado Hace poquitos días ¿No? Había escrito Una Una dedicatoria Como quien Pilar sabe A México Un país Que conozco A medias Me une algo Me une porque Tengo familia allí Desgraciadamente Dos de mis familiares Han muerto allí Por eso Como te dije antes Que marcho Unos días allá Y Precisamente La poesía Que había dedicado A México Me la he dejado en casa Por desgracia Vale Estoy un poquito nervioso Quizás Porque es mi primer día Y no he recitado Hasta la gente Una palabra Para todos Me insupongo Que la mayoría De la gente Y vosotros Y vosotras Sabéis lo que es un beso ¿Verdad? Lo sabéis ¿Seguro? Sí ¿Queréis que os lo explique? Porque creo que no Es bien A ver El beso Con candoroso embeleso Y relozando alegría Me pides morena mía Que te diga ¿Qué es un beso? Pues bien Un beso es el eco Suave de un canto Que más que un canto Es un himno sacrosanto Que imitar No puede el ave Un beso es el dulce idioma Con que no hablan dos corazones Que mezclan sus expresiones Con las flores De su aroma Un beso es No seas loca ¿Por qué me preguntas eso? Junta tu boca a mi boca Y sabrás lo que es un beso El siguiente Lo he titulado Le pedí Le pedí una mirada Y al mirarme Brillaba en sus pupilas La piedad Y sus ojos Parece que me decían No puedo darte más Le pedí un beso Solo un beso Y al dejarme Sobre sus labios El amor que dar Me decía No puedo darte más Le pedí En súplica suprema Que me diera su ser Y al estrechar Su cuerpo contra el mío Me decía No puedo darte más Quiero que sepas una cosa Tú sabes cómo es esto Si miro La luna de cristal La rama roja Del lento otoño En mi ventana Si toco Junto al fuego La implacable ceniza O arrugado Cuerpo de leña Todo me lleva a ti Como si todo lo que existe Aromas Luz Metales Fueran pequeños barcos Que navegan Hacia las islas tuyas Que me aguardan La he vinculado Tu boca Tu boca hecha Dos mágicos pinteles Más que boca Es cualquier Húmeda granada Que pide tentadora Y encarnada Un beso udad Que la derritan mieles Cuando en tus risas Entre abierlas sueles Se difunden En tu atmósfera Estasiada El gran olor De fruta sazonada Que hay en la intimidad De los vegetales Esa abreviada Gruta de frescura Con streñido Paréntesis de flores Y animado jardín En miniatura Yo la besaré Enfermido en velezo Para sentir Muriéndose de amores La eternidad De la ambiagués De un solo beso Venimos de un sitio Y nos metemos en otro Porque aquí Se lo merece esta gente Y ustedes que lo representan También Es uno de los pocos sitios Donde se guarda silencio Aquí no vale De un cortado Ni un belmú Aquí se viene A lo que se viene Y nosotros Los músicos Artistas Llamándonos Como queráis Agradecemos el silencio Lo demás Seremos más altos Más bajos Pero el silencio Lo ideal Por lo visto Hoy es dedicado A México Entonces dice así Una canción mexicana Borrachita Ahora me voy Para la capital Para servirle al patrón Que me mando Que me mando llamar De ayer Yo le dije que no Que no tenía Que no tenía que ir Que se habría de partir Mejor que no Borrachita me voy Para la capitán Para servirle al patrón Que me mando llamar ¡Gracias! 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 Rockalía Lo vaciano Se llamaba lo vacía en el guapanguero hay quien dice que en la noche se aparece el guapanguero por los verdes cafetales más allá de la bolivienda hay quien dice que en la noche se aparece el guapanguero la lucena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo a la deña salerosa ya se fue su pregonero un bolero de sus bonitos de tus brazos, Nariño la hiedra la hiedra no, 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 no hay patichula patichuleta patichuleta evoca esa idilla de aquella dulces hora cuando tú te hayas ido que volverán las sombras y en la penumbra amada de la pequeña alcoba cuando en aquella tarde y en aquella tarde te buscarán mi mano te buscarán mi boca y sentiré en el aire un tibio olor a rosas un tibio olor a rosas cuando tú te hayas ido me volverán las sombras hola hola que tal como te va te veo muy bien dime dime que fue de aquel amor que te ilusionó vuelves a mi por mi perdón y lo siento por ti recuerda bien que sin razón me abandonaste y al marcharte creíste que me quedaba triste llorando tu amor mi corazón vive feliz su soledad ya me juré de aquel amor total y fatal ya me juré vuelves a mi por mi perdón y lo siento por ti yo solo sé que no te quiero odiar solo puedo decirme hola que tal como te va tu mundo la o el siguiente La o el siguiente Hay una cena también La culpa no está ahí Venga, otra Bueno, a ver Y era un tiempo De duda Perparente Con tocado de angustia Y de Profundo Cuarta pena Tus ojos Transparentes Delineaban Las formas De este mundo Y no echaste Postivo a tu ventana Ni al constante murmullo De la gente Lo apurante El reloj Esa Maqueada Que a tu vida Llegué Por accidente Ador mío Sueño mío Canto mío Verbo mío Llanto mío Faro mío Surco mío Cuero mío Viento mío Leño mío Leño mío Viento mío Y abarcarlo Y abarcarlo Otro a uno y uno a otro Amor mío Amor mío Amor mío Sueño mío Sueño mío Canto mío Viento mío Viento mío Leño mío Leño mío Norte mío Viento mío Amor mío Sigu stones Más Eso es un poco duro porque cantar después de Nanín... No, 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 no. Un momento. Y encima como estoy rompo... Un momento. No, espera, espera, que voy a decir una cosa que me enseñaste tú, Nanín. Porque no se te olvide. Un día, un día en el centro gallego, le dije, yo, Nanín, yo que soy aficionado, toco mal la guitarra y canto mal, y cantar a lo tuyo me da como un poco de vergüenza. Y Nanín me dice, que no, hombre, que no. Tú has traído un número para hacer, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es hacerle lo mejor posible. Y en mí no te fijes, que yo ya lo hago lo mejor que puedo. De verdad que fue una enseñanza que me hizo. Y además, Nanín, ya sabes que yo soy loquero. Ya quisiera yo tener tu voz. Ya, sí, ya, venga. Ya sabes que soy loquero, pero te voy a hacer un regalo. Te voy a cantar una canción que he aprendido gracias a ti, a Manuel en Cabo. A ver si me sale. Tenía que haber salido a Manuel en Cabo también, pero tiene roto... Él sí la canta bien, pero yo voy a ver que lo puedo, porque encima no te vayas, ¿eh? Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te tengas. Déjame que te tengas. Tenerte pena. Si algún día vieras con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría. como si fuera siempre ese día. ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito sería! ¡Me he perdido! ¡Jugarse la vida! ¡Probar tu veneno! ¡Buah! ¡Pero no es que estoy ronco y no puedo cantar bien! Vale. ¿Alguno quiere... Nos gustaría escuchar micrófono abierto. ¿Alguno quiere atreverse a ser su debut? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Una carta? ¿Un poema? ¿Y se ve una cosa? A ver. ¿Gelín ya marchó para allá? Sí. ¿Tú te vas? Vale. Yo ya me voy sola. ¿Nadie quiere decir nada? Pues entonces vamos a cerrar el elemento. Buenas noches. ¡Venga! Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marinero de luces, de los sol y de sombra, de mar y de oliva, me dejó tu mirada, de indiga en los mares, parado en los míos. Y olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste deciendo, en olas de plata, cantando, cantando. Te embrujó aquella tarde, el aroma del mar. Y olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, y te fuiste deciendo, en olas de plata, cantando, cantando. Te embrujó aquella tarde, el olor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!